Apple evita una multa de Bruselas tras abrir a sus rivales su sistema de pagos móviles. La comisión acepta el compromiso de Apple de dar acceso a sus rivales a su tecnología contactless. Esto supone que la multinacional evita la multa a la que se enfrentaba por abuso de posición dominante en el mercado europeo. Aunque recordaban estos micrófonos Gonzalo Lardías, gestor senior de renta variable europea de AntBank, que la compañía fundada por Steve Jobs tiene más frentes legales abiertos en el viejo continente. Apple no es que con esto cierre todos los litigios que tiene. También tiene en la parte de música, creo que hay una denuncia de Spotify y una posible multa de 1.800 millones. Con lo cual cierra un potencial riesgo que está sobre la mesa, pero creemos que en el futuro es constante la vigilancia que ejercen los reguladores europeos y el intento de las grandes tecnológicas americanas de llevar esa situación de dominio más allá de lo que los reguladores estiman que es oportuno.